Ledezma en Bogotá, Zapatero no puede fungir como mediador en ningún diálogo en Venezuela. El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ya no es el mediador de Mercosur. Sus funciones cesaron, y por lo tanto, no puede fungir como mediador de ningún diálogo en Venezuela. La información la dio el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, luego de haber sostenido hoy una reunión en Bogotá con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Sol Mestrujillo, donde participaron además Carlos Vecchio, Voluntad Popular, y Julio Borges, PJ. Ledezma manifestó que, Rodríguez Zapatero no actuó como facilitador ni promotor del diálogo en Venezuela, sino como un representante de Nicolás Maduro, convirtiéndose además en cómplice de todas las arbitrariedades, atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen. Nunca hubo un diálogo sincero, además Zapatero fue uno de los responsables directos por no haberse logrado el referéndum revocatorio en el 2016. Informó además que en la reunión con el canciller Olmes Trujillo, se replanteó nuestra esperanza en el sentido de que el presidente Duque se convierta en el artífice de la solidaridad efectiva de todos los gobiernos latinoamericanos en consolidar la tarea que tiene pendiente el Grupo de Lima con la aplicación de sanciones en este continente, tal como se ha hecho en Europa, Canadá y Estados Unidos. Allí también se abordó, la necesidad de promover la solidaridad de los gobiernos del mundo, especialmente de América Latina al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro a la Corte Penal Internacional de la Haya. Se trató también la necesidad de resolver los problemas migratorios de los miles de venezolanos que han huido a Colombia, no sólo en lo referido a su estatus de visa, sino también el permiso de trabajo y asistencia social, hasta que se produzca su retorno a Venezuela. NPST Venezuela Antonio Ledezma José Luis Rodríguez Zapatero Política